¡Aaah! Oye bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cure todo tu cuerpo Oye bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cure todo tu cuerpo Oye bonita, te siento tan contento Que en el instante pienso cómo será mañana Cuando te beses, totalmente confiado Y si alguien te mirando, me comprendo enseguida Que tus ojos me dominan, que tu boca me pasan Y cuando me enloquecen, que cuando estén juntos Todo el mundo diga Para eso, muchacho, si se quiere Pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende Y así que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende ¡Oye! ¡Vamos, curadero, cocorrea! ¡Oye! ¡Cayote! ¡Oye! Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Y cuando triste, cuando lo encuentro lejos Y entonces cuando quiero estar cerca de ti A veces así, cuando sientes molesta por causar el ausencia Me pide que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquecen Y cuando estén juntos Todo el mundo diga Para eso, muchacho, si se quiere Pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende Pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende ¡Oye! Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte que es mi canción bonita Que mi alma necesita tu noble sentimiento Porque en la vida el gozo es importante Que eso es más elegante Y se trata con respeto Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Y cuando estén juntos Todo el mundo diga Para eso, muchacho, si se quiere Pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende Pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga Y el cariño que se entiende Hombre, el cariño que se entiende Hombre, el amor que ellos se entiende Hombre, el cariño que se entiende Los dos, el cariño que se entiende Hombre, pueda ser que Dios los guantes y la virgen mendiga El cariño que se entiende Hombre, el amor que ellos se entiende Hombre, el cariño que se entiende Hombre Gracias Gracias Para esa mujer en linda Porque Gracias a Dios Y a ella Bueno, esto se lleva a cabo Aquí en nuestro pueblo Cascajal Bolívar ¡Que viva nuestro pueblo, querido! ¡Que viva nuestro pueblo, querido!